Hola CQ, hola CQ, CQ40, llamada general, banda de 40 metros, ECOALFA1 GOLF AMÉRICA RADIO, ECOALFA1 GRANADA AMÉRICA RADIO, llama banda de 40 metros y queda a la escucha. CQ40, CQ40, CQ40 metros, ECOALFA1 GOLF AMÉRICA RADIO, ECOALFA1 GRANADA AMÉRICA RADIO, ECOALFA1 GOLF ALFA ROMEO, llama banda de 40 metros y queda a la escucha. ECOALFA8 FOSTROPAPA, ECOALFA1 GOLF ALFA ROMEO, muy buenas tardes, mi nombre es Víctor, transmito al sur de la provincia de Pontevedra, adelante. Ok, QSL, Víctor, al sur de la provincia de Pontevedra, mi nombre es Manuel, mi QTH Tenerife, isla de Tenerife, te estoy recibiendo con 5 a 9, con muy buena modulación, ea 1, 1, 1, ARADIO, ECOAMÉRICA, 8, SONTRAPAPA. Ok, QSL, Manuel, tu señal 5253, 5253, te recibo bajito, pero el audio es muy bueno. QSL, Manuel, mi nombre es Víctor, estoy transmitiendo al sur de la provincia de Pontevedra, en un municipio que se llama Salceda de Cacelas. QSL, Manuel, transmitiéndote con un viejo equipo de la casa Yaesu, Yaesu FT-101 Zulu Delta, la potencia son aproximadamente unos 60-70 vatios, y la antena es un hilo, es un hilo tirado por la ventana, es un hilo muy mal montado, aquí de forma provisional. QSL, Manuel, adelante. ECOALFA8, FOSPAPA, ECOALFA1, GOLF, ALFA, ROMEO. ECOALFA8, Mario. ECOALFA8, FOSPAPA, ECOALFA8, FOSPAPA. Bueno, pues, Víctor, ahí, tus condiciones de trabajo, ya se ve lo que tienes, ahí, entonces, todos. Un equipo muy un poquito antiguo, pero que está saliendo muy bien. Sale como muy buena modulación, y bastante señal, 8 a 9, Bueno, pues muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de poder comunicar contigo en esta tarde. Mi saludo afectuoso es que nos puede asumiar y que hagas ahí muchos contactos, Víctor. En Conamérica 1, con Luz a Radio, en Conarca 8, 4 Papas. Pues él, Emanuel, pues muchas gracias por el comunicado, lo mismo digo. Y nada, ya nos volveremos a escuchar en cualquier otro momento, en esta u otra banda. Un saludo y hasta pronto. Eco Alfa 8, Florida, Portugal. Eco Alfa 1, Golf, Alfa, Romeo. Hasta pronto, 73. Vamos bien, 73, hasta otro momento. Adiós, adiós.